¿Cuál es tu excusa? Por estas dudas que dejas creer a tu mente, tu propósito, lo que Dios te ha llamado a hacer, se retrasa. Estás tan centrado en ti y no en quién es Dios. Confías más en ti que en quién es Dios. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice, Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si solo confiases en Él, si solo le buscases, tu camino sería guiado por Él. En Filipenses 1, 6, Pablo nos dice que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene un plan para nosotros y va a ser fiel en terminarlo, en completarlo. ¿Por qué no confiar en Él? Él te conocía antes de que te llamase. Pudo ver a los discípulos, después de que le desertaran, cómo se sintieron. Estuvieron con Jesús tres años, día y noche, le conocían. Y aún así, en el momento en el que Jesús fue arrestado, todos le dejaron. Pero la historia no acaba ahí. Todos encontraron redención, gracia, una segunda oportunidad. Y aprovecharon esa segunda oportunidad y compartieron la palabra, las buenas nuevas, con la ayuda del Espíritu Santo. Dios los escogió y los llamó antes de que nacieran, y los entregó a Jesús. No eran perfectos, eran humanos, pero en su debilidad, Dios fue glorificado. Les usó de tal manera que todo el mundo entero cambió. No tienes excusa. Puedes creerla si quieres, y decirle a Dios que no eres suficiente, que no vas a poder cumplir lo que te ha llamado a hacer. Pero en realidad, le estás diciendo a Dios que se ha equivocado, que cometió un error al darte un propósito. ¿Vas a confiar en Él o vas a crear excusa?